Inflamación del Vaso Mis hermorautas Hoy hablaremos sobre la inflamación del vaso Para empezar, ¿Dónde está el vaso? ¿En qué parte del cuerpo? El vaso se encuentra a la altura de su estómago el lado izquierdo es un pequeño órgano esponjoso que la mayoría de las personas no saben ni que tienen un vaso ni saben para qué sirve Bueno, ¿Para qué sirve el vaso en el cuerpo? El vaso tiene como función de filtrar primero detectar, luego filtrar y luego destruir las células envejecidas, esto incluye también las células envejecidas o partes envejecidas de la sangre, por ejemplo los glóbulos rojos los glóbulos rojos no viven infinitamente en el cuerpo sino que envejecen y el vaso tiene que destruir los que envejecen y elaborar unos nuevos también el vaso produce glóbulos blancos también llamados linfocitos ¿Y qué son los glóbulos blancos? ¿Para qué sirven? Bueno, forman parte de la defensa de nuestro organismo y también otra de las funciones del vaso es ayudar a aumentar la producción de plaquetas y las plaquetas sirven para coagular la sangre quiere decir que todas las personas que tienen algún problema de coagulación de sangre probablemente tendrán alguna disfunción en su vaso cuando se producen hemorragias cuando se producen hemorragias frecuentes o algunos desequilibrios de coagulación entonces puede tener una relación directa con su vaso ahora dirán ¿Cómo puedo detectar que mi vaso está inflamado? Bueno, la primera noticia importante es que el vaso normalmente cuando se enferma es asintomático la mayoría de las personas no sienten ninguna molestia especial pero en algunas personas se pueden elaborar algunos síntomas por ejemplo un dolor en el lado izquierdo superior de su abdomen y también se puede palpar la inflamación del vaso como un bultito un poquito más grande también puede tener una elevada palidez por ejemplo la persona puede tener también una extraña sensación después de haber comido poquito poquita comida saciarse rápidamente pero también otro de los síntomas que pueden observarse es por ejemplo falta de coagulación como dijimos creciente cantidad de derrames en diferentes partes del cuerpo inexplicables o incluso después de un toque muy leve un golpecito muy leve después de un corte por ejemplo con cuchillo o una pequeña lesión el sangrado no para o frecuentes sangrados de la nariz por ejemplo pueden ser también otro de los síntomas también pueden ser infecciones frecuentes quiere decir las personas que se infectan por cualquier cosa que alguien estornura y alguien se mueve en un ambiente diferente entonces inmediatamente agarra alguna infección bueno esto puede ser una señal de una disfunción de vaso como dijimos el vaso normalmente no duele se detecta más bien solamente cuando está inflamado cuando está muy grande también se puede detectar por análisis de sangre puede detectarse con ecografía o tomografía o resonancia magnética esos son algunos de los métodos de detectarlo y en casos necesarios se puede hacer una función se puede extraer un poquito del vaso que normalmente no es muy recomendable porque puede sangrar y puede complicarse y algunos otros métodos invasivos que ahorita no vienen a caso describir lo que estamos viendo ahora los remedios naturales que nos pueden ayudar o la manera de vivir y comer y como podemos prevenir digamos la afección del vaso lo primero es las personas que quieren proteger su vaso entonces deben dejar de hacer deportes de contacto es decir rugby fútbol boxeo karate artes marciales es porque el vaso puede recibir un golpe ya sea un pelotazo o puede ser también algún golpe o alguna presión y esto puede elaborar una especie de coágulo y puede incluso romper el vaso y puede sangrar y eso es una condición clínica bastante grave que finalmente en la mayoría de los casos termina con la extirpación del vaso bueno las personas con el vaso extirpado la llamada esplenectomía normalmente son bastante más vulnerables a las infecciones tienen que tener un tratamiento muy especial para poder vivir una vida más o menos sana entonces lo más recomendable es cuidar para no dañarse el vaso a veces suceden los accidentes de rotura de vaso en los deportes que no son de contacto pero que también tienen cierto tipo de riesgo que por ejemplo la bicicleta de montaña la bicicleta de montaña es uno de los deportes de riesgo para el daño en el vaso porque cuando dan la voltereta en la bicicleta frecuentemente en las manijas se pueden atorar y directamente dar al vaso y pueden provocar su rotura pero también y mayoría de las personas que sufren la rotura del vaso no han practicado ningún deporte de riesgo simplemente manejaron un coche y no se pusieron el cinturón de seguridad eso es una de las razones más frecuentes para la rotura del vaso es decir que van en el coche y dicen no va a pasar nada viene alguien y les choca de frente o de atrás y entonces el cuerpo sin el cinturón de seguridad hace un rebote hacia adelante y aprieta y rompe el vaso entonces es algo que podemos evitar ahora cuáles son las causas bióticas las causas microbianas que pueden inducir problemas de inflamación en el vaso puede ser por ejemplo infecciones virales diferentes incluyendo los virus ahora de moda también infecciones bacterianas entre otras por ejemplo la sífilis también algunas enfermedades parasitarias por ejemplo malaria pero también enfermedades de hígado por ejemplo la cirrosis que puede ser inducida por consumo de ciertos medicamentos ciertas drogas o toxinas, intoxicaciones entre ellas intoxicación por alcohol o por fumar o por estresarse demasiado también pueden producir problemas cirróticos en el hígado también los cánceres de sangre como leucemia, neoplasia también los linfomas también pueden producir inflamación en el vaso enfermedades de hígado y vaso compresión, golpes, lo que dijimos ya los luchadores de box que reciben muchos golpes al hígado el famoso golpe del hígado o golpe al vaso ustedes se pueden preguntar por que los boxeadores se dan golpes en estas partes bueno principalmente lo hacen para debilitar al enemigo y si este tiene por ejemplo una masa muscular un poquito menos prominente alrededor de estos órganos y entonces puede recibir un daño que significa la rotura de su vaso pero también enfermedades como lupus o sarcoideosis pueden ser los entornos digamos de otras enfermedades que pueden influir a la inflamación del vaso pues aquí lo tienen mis queridos hermonautos ese es el panorama general pero que podemos hacer para aumentar el funcionamiento del vaso y para mejorar nuestro desempeño del sistema inmune bueno ya se sabe que con la edad quiere decir a partir de los 45 años arriba hasta el límite de 90 es así como un límite imaginario en este lapso de 45 a 90 el funcionamiento del vaso va disminuyendo paulatinamente con el declive paulatino del funcionamiento del vaso se remueva menos la sangre se desarrolla algo que llamamos un perfil proinflamatorio en el sistema musculo esqueletal quiere decir que las partes de nuestros huesos y de nuestros músculos tienden a inflamarse y producir dolores y inflamaciones más fácilmente eso después de los 45 años de edad dependiendo de la alimentación y dependiendo de la actividad por ejemplo se sabe que un ejercicio de resistencia paulatino poco a poco después de los 45 años hasta los 90 aumenta la capacidad de producción del vaso de su funcionamiento y también disminuye este perfil proinflamatorio en las personas todavía no se sabe si eso funciona tan bien después de los 90 años se hacen apenas estudios que pueden comprobarlo porque hay pocas personas relativamente pocas personas mayores de 90 años que hacen ejercicio bueno yo todavía no llego a los 90 años entonces no puedo saber cual va a ser el efecto en mi cuerpo pero sigo haciendo ejercicio tengo una rutina de comida basada principalmente en frutas y verduras en una dieta flexivegana que no es estricta y que se adapta a las condiciones actuales del cuerpo de uno si baja la temperatura entonces aumenta un poquito el consumo de grasas si sube la temperatura disminuye el consumo de grasas de origen vegetal principalmente y aumenta el consumo de frutas y verduras y así se va adaptando poco a poco a los diferentes pequeños achaques que pueden suceder normalmente en cualquier cuerpo sano y este tipo de alimentación favorece el mejor funcionamiento del vaso también se sabe que por ejemplo el consumo de ciertas frutas y ciertas verduras tienen una influencia positiva para desinflamar el vaso y para aumentar su efectividad en su producción quiere decir filtrar las células malas elaborar las nuevas elaborar glóbulos rojos elaborar glóbulos blancos aumentar las defensas todo eso se puede lograr fácilmente con algunos jugos por ejemplo un jugo de zanahoria la gente normalmente no lo prepara porque le da flojera meterlo en la maquina y que saca el jugo y luego que hago con el bagazo y bueno principalmente con flojera la gente se oría a comprar un jugo preparado industrializado que probablemente vio la zanahoria nomas 5 minutos y no hay nada de zanahoria es agua pintada con un poquito de fibra pero también el jugo de betabel es un excelente remedio para aumentar el funcionamiento del vaso y también el consumo moderado pero frecuente puede ser de las frutas de color las bayitas de color blueberry, blackberry, todos los berries aumentan la capacidad de funcionamiento de nuestro vaso y su capacidad de producir glóbulos rojos y hacer todo lo que debe hacer en nuestro cuerpo entonces vamos a entrar directamente a los remedios voy a mencionar algunos remedios que son más comunes y luego cuáles de ellos son recomendables o no recomendables por ejemplo se menciona que el uso de jugo de espáragos o comer frecuentemente los espáragos mejora el funcionamiento del vaso y de páncreas páncreas es un órgano que se encuentra en el lado izquierdo y centro en nuestro cuerpo es uno de los órganos más grandes del cuerpo después de la piel desde luego que ayuda a producir la insulina que nos permite digamos desdoblar los azúcares en el cuerpo pero no son concluyentes los estudios que pueden comprobar que el consumo seguido o frecuente de asparago puede aumentar la productividad o la producción o la vitalidad del vaso y páncreas al contrario en cuanto al vaso el alto contenido de saponinas que son unas sustancias espumantes que están presentes en muchas frutas y muchas verduras pero especialmente en el asparago son muy altas entonces pueden disminuir el funcionamiento del vaso así es que asparago vamos a dejarlo por la precaución afuera de los remedios naturales luego si se hace por ejemplo un jugo de remolacha mezclado con limón y entonces pueden poner dos partes del jugo de remolacha y una parte del jugo de limón y de eso se toma una o dos cucharaditas al día eso puede ser un remedio bastante útil lo pueden guardar en su refrigerador y tomarlo para desinflamar su vaso también el tamarindo la pulpa de tamarindo es muy bueno para desinflamar el vaso si no quieren hacer unas preparaciones muy sofisticadas pueden preparar simplemente agua de tamarindo con limón y esto es suficiente para mantener el funcionamiento de su vaso excelente así es que pueden descubrir que muchas cosas de la gastronomía por ejemplo gastronomía mexicana que es muy rica en muchos preparados extraños entre ellos el tamarindo que es un árbol muy frondoso de madera dura y entonces se preguntarán porque los mexicanos tomamos un agua de tamarindo que es un árbol pues completamente extraño no es frecuente verlo en otros países ni consumirse en otros países bueno los antiguos mexicanos descubrieron precisamente que los que tomaban el agua de tamarindo entonces tenían mejor salud se enfermeaban menos los guerreros eran más fuertes y eran más resistentes en las largas travesías y en las luchas tremendas contra otros tribus y el limón se añadió a esta receta posteriormente a la conquista de Hernán Cortés los europeos trajeron primero hacia central hacia Europa y luego a Europa Sur como España, Italia trajeron algunos cítricos y luego en la conquista, durante la conquista y después de ella trajeron las plantas de los cítricos a México y entonces empezó a surgir una receta de dos culturas de la cultura de Medio Oriente y la cultura mexicana y esta receta se resume en agua de tamarindo con limón fíjense, eso es un remedio bastante, bastante útil y lo pueden tomar incluso si no tienen ningún problema de vaso simplemente para mantener funcionamiento de su vaso y de sus defensas en orden luego cuando el vaso ya está inflamado realmente cuando sienten que hay un bulto y sobre todo cuando aspiran profundamente se puede sentir como un dolor o una molestia o una sensación extraña del lado izquierdo del lado izquierdo superior del suelo a abdomen es decir, bajito del último hueso que pueden sentir en su abdomen entonces lo más probable es que su vaso está inflamado podemos hacer un fomento de Prisnitz Prisnitz era un curandero vivía en el siglo XIX de hecho en la ciudad donde yo nací en la república checa hoy república checa nací en la ciudad donde vivió y practicó su medicina naturista Vincent von Prisnitz que era un campesino normal que descubrió que hay muchas posibilidades de curarse con agua fría y dijeron ah, debería ser una agua especial no, simplemente una agua fría de la montaña de cualquier montaña entonces lo que hacía Prisnitz cuando alguien venía con el vaso inflamado y le venían muchísimos pacientes miles de pacientes de hecho el sanatorio de Prisnitz todavía existe en la ciudad donde yo nací entonces tomaba al paciente mojaba una tela de lino o de algodón en agua fría y hacía una especie de vendaje alrededor del lugar inflamado de vaso y encima de esto ponía una tela seca cualquier tela seca puede ser una camiseta vieja o puede ser una bufanda simplemente para cubrirlo con una tela seca y lo dejaba así y después esperaba hasta que el agua de la tela de agua fría se absorbiera a través de la piel y alcanzara el vaso y entonces eso empezó recircular los líquidos en el vaso y mejoraba inmediatamente por decir en un lapso de tres días, cuatro días la inflamación desaparecía la inflamación y el paciente adquiría mayor resistencia a las enfermedades debido a mejorar el funcionamiento de su vaso repetía esos fomentos durante varias veces al día esperaba hasta que se secaran completamente las dos telas se volvía a mojar la tela que va en contacto con la piel en una llave normal de agua fría se exprimía bien, se ponía el fomento y se cubría otra vez con tela seca este sencillo remedio puede ayudar a disminuir la inflamación de vaso en las personas que sufren de inflamación de vaso pero también puede ayudarles a mejorar el funcionamiento del vaso que es una función crítica después de 45 o 50 años de edad conforme las personas envejecen entonces su vaso pierde la capacidad de renovar la sangre y producir las defensas para el organismo y eso bueno hace que las personas sienten más dolores más achaques más inflamaciones y se enferman más seguido en general otra recomendación sería entonces por ejemplo si pueden hacer duchas de agua fría y dirán ahora tengo este fríazo como voy a ducharme en agua fría bueno no se hace de golpe primero se duchan con agua caliente y luego enfrían un poquito y enfrían un poquito y entibian un poquito hasta que llegan paulatinamente en cuestión de 2 o 3 semanas a tener la capacidad de ducharse en agua fría eso aumenta enormemente la capacidad de funcionamiento del vaso y también la respuesta inmunológica de su cuerpo ante diferentes enfermedades ya sea virales ya sea bacteriales ya sea fúngicas ya sea de parásitos cualquier tipo de ataque que proviene desde el exterior o de su interior en su cuerpo entonces es desactivado rápidamente bajo la influencia positiva de las duchas frías bien ahora que es lo que debemos hacer que es lo que debemos de modificar en nuestra comida bueno debemos evitar azúcares refinados eso es lo primero si todavía comen azúcar blanca traten de eliminarla y tomar por ejemplo azúcar mascavada en el caso que no pueden conseguir otra o el famoso piloncillo que no es otra cosa más que la savia de caña de azúcar cocinada primero extraída y luego cocinada hasta que se formen una especie de masa y después se hacen como unas pirámides que se venden en el mercado en México los que no tienen esta posibilidad porque viven en otros países bueno busquen algo similar y esto es mucho mejor mucho mejor que azúcar refinada porque el piloncillo o el azúcar mascavado tienen un alto contenido de oligoelementos quiere decir son elementos traza cuya necesidad en el cuerpo es muy importante pero necesitamos aunque sea una pequeñisima cantidad bueno esta pequeñisima cantidad viene medida en el azúcar mascavado también pueden incluir en su dieta por ejemplo perejil zanahoria y si utilizan algún aceite entonces pueden cambiar a aceite de semillas de uva porque en las semillas de uva se encuentra una gran cantidad de metabolitos que desinflaman el vaso y estimulan su funcionamiento también pueden añadir en sus desayunos un jugo de cítricos puede ser por ejemplo un jugo de naranja un jugo grande y también pueden cambiar los refrescos que son una cosa para la salud es una bomba para hígado y para páncreas y para vaso es realmente no muy recomendable seguir tomando refrescos de cualquier tipo por mas que digan que son de dieta siempre impactan negativamente al cuerpo es mejor acostumbrarse a tomar agua de limón limón mexicano de limón chiquito verde o si no tienen pueden utilizar el limón que tengan el limón persa el limón amarillo grande que utilizan los europeos los españoles los italianos simplemente exprimir el limón en agua sin azúcar sin azúcar es muy importante y tomarlo como agua de uso eso va a ayudar el funcionamiento de su vaso y va a reforzar su resistencia a las enfermedades no solamente por el contenido de vitamina C sino por contenido de muchas otras sustancias entre otras los flavonoides que son antioxidantes que ayudan a mantener al vaso y los otros órganos del cuerpo también resistentes antes de los embates de los cánceres también ayudan a mantener las paredes de sus venas flexibles y evitar la creación de trombos eso es algo que pueden hacer ahora en cuanto a su estado psíquico que también puede influir en la disfunción de vaso se ha estudiado que las enfermedades de vaso se pueden relacionar con estados prolongados de ansiedad o depresión o también con un dolor músculo esquelético prolongado quiere decir que algunas enfermedades como lupus o algunas enfermedades como artritis pueden conducir a una menor productividad o menor actividad de vaso y esto a la vez otra vez impacta la salud de la persona ahora vamos a mencionar algunos otros remedios un poquito más específicos más que lo que podemos hacer con plantas con ciertos tipos de plantas que pueden desinflamar rápidamente el vaso cuando la inflamación ya se ha producido por ejemplo podemos utilizar aloe vera en este caso podemos tomar un poco de gel una cucharadita de gel lo ponemos en jugo de naranja y lo tomamos en la mañana también berberis vulgaris se utiliza para desinflamar y mejorar las funciones de vaso en este caso se utilizan 20 gotas de tintura madre en un poco de agua y se puede tomar dos veces al día durante dos o tres semanas para mejorar el funcionamiento del vaso también el té de ortiga la simple ortiga que ven por ahí por todos lados puede servir muy bien para desinflamar el vaso y mejorar sus funciones el diente de león Taraxacum officinalis se puede utilizar de varias maneras se puede hacer una tintura madre de las raíces cortamos un poco de raíces hay que escarbarlas porque están bastante duras en la tierra a veces con ayuda de un pico sacan la planta completa luego lavan bien con cepillo las raíces los trozan en pedacitos y lo ponen en un poco de vodka y lo dejan una semana después de una semana ya tienen la tintura madre de esta van a tomar 20 gotas dos veces al día durante tres semanas es más que suficiente para que su vaso se les inflame pero quienes no gustan elaborar cosas complicadas o se les hace complicado y buscar el diente de león y escarmarlo pueden hacer también un té de cola de caballo equicetum arvense o equicetum yemale cualquiera de las dos especies tienen un uso equivalente se prepara un té sin endulzar y se toma como agua de uso una de las limitaciones de la cola de caballo que no es un remedio natural que se puede tomar por largo tiempo porque es bastante diurético y también en el largo uso por ejemplo en un uso más de tres semanas podía causar desmineralización en el cuerpo por eso son remedios de una, dos, tres máximo tres semanas y observar si los dolores de vaso disminuyeron el vaso disminuyeron de tamaño ya no se puede palpar si puede aspirar profundamente y no siente ninguna sensación rara ni ningún dolor y su coagulación de la sangre mejoró entonces excelente ya puede dejar tomar cola de caballo en forma de té también la infusión de salvia puede ayudar a mejorar el funcionamiento de vaso zanahoria y betabel ya lo dijimos un jugo de zanahoria betabel es un excelente remedio junto también con el consumo de las frutitas de color espinaca tomate y guayaba en un licuado también ayudan a mejorar el funcionamiento de su vaso y ahora les voy a compartir un remedio que es súper interesante muy poco mencionado y muy 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 eficiente el primero es aumentar el consumo de papaya la papaya contiene metabolitos que mejoran el funcionamiento del vaso no solamente esto quienes tienen una papaya en su jardín o tienen algún vecino o vecina que tiene una papaya en su patio pidenle un poco de la hoja de papaya la lavan bien por abajo y por arriba con agua corriente con un cepillo para que no queden ácaros insectos pequeños milimétricos que podían irritarlos entonces simplemente lavarlo bien con agua y ponen un poquito de trocito lo que les cabe más o menos en la mano en la palma de la mano claro depende de la mano hay gente que tiene mano grande y otras mano chica pero no digo cuántos gramos le digo mejor lo que le cabe en el centro de la palma de la mano es un poquito de la hoja que va a ser proporcionada al tamaño de su cuerpo y tamaño de su mano desde luego y se tritura se tritura en un bolcajete por ejemplo y esta aguita se separa de las hojas y se prepara aparte se pueden guardar en el refrigerador y de esta hojita del jugo de la papaya que es un jugo bastante 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 amargo se toma una pequeña cucharadita de café una cucharadita al día se pone diluido con un poquito de agua y tomárselo esto ayuda enormemente a funcionar el vaso desinflamarlo pero también tiene una función interesante tiene sustancias proteolíticas y acuérdense que este virus de moda tiene una coronita verdad esta coronita esta construida de proteínas si se toman un poquito de este jugo durante 3, 4, 5 días bye bye este virus de moda porque lo que hace las sustancias proteolíticas quiere decir descomponen la proteína tumban o descomponen la coronita de este virus y lo destruyen lo inactivan eso es interesante en muchos países como Tailandia y en países que no tienen muchos recursos pueden utilizar otros remedios alopáticos y entonces resuelven el problema así simple con la hoja de papaya jugo de hoja de papaya entonces aquí tienen toda una playa que les dejé un listado grande tarea grande para aprender qué es lo que pueden hacer para su vaso acuérdense acuérdense que el vaso es como un amigo silencioso que nunca nos hace latan o no hace llamadas telefónicas no molesta pero está ahí produciendo algo muy 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 importante para nuestro sistema inmunológico y aunque no les duela o aunque no tenga una inflamación es bueno de repente recordarse de él y ingerir algún remedio natural que le pueda ayudar activar el sistema de defensas y puede ayudar a nuestra salud nos vemos hasta la próxima queridos hermonautas los quiero y les mando un abrazo energético enorme un abrazo de oso y les deseo lo mejor en su vida y también quiero que se recuerden de su vaso y que hagan esos preparados porque vale la pena esa época es importante para mantener nuestro sistema inmunológico en orden a 100% y eso es la clave para sobrevivir y no solamente para sobrevivir sino para vivir feliz soy feliz y quiero que ustedes lo sean también chao los quiero chao chow 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 chow